...de la casa, ya está el segundo, Juanjo de la... 21 minutos y 20 y varios segundos para los dos primeros, que han hecho un auténtico carrilón... 7 kilómetros en menos de 22 minutos, vaya ritmo que han puesto, ha adelantado hasta un consejero por delante de carrera, Angelito que está adelantado... y ya está antecedo, creo que es Roberto, el otro chico de vino de todo, buscando línea de meta... vamos a ver cómo le animamos, última curva para él, ese aplauso frente también para él... ahora está buscando la línea de meta y recibiendo el hueso pozo... ¡Juan Pablo García Raván! Algo menos de un minuto le van a sacar a los dos primeros... ¡Abrán! ¡Abrán! ¡Vaya caberán con eso Javi y Juanjo! ¡En esa grandísima prueba de fin! ¡Tercera gran prueba! ¡En el año mayor gol! ¡Vaya caberán! ¡Y ya está! ¡Nos miros aquecero! ¡No, no, no, no! ¡Nos miros aquecero! ¡Nos miros ađecito! ¡Vaya caberán! ¡Pues a un mes ađecero! ¡No te doyé! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no! ¡No, no! ¡No por un mes ađínluo! Javi, 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 la has dejado abierta, no sabes, ¿no? Podemos dejar curar y un mal, ¿eh? Ahí está Cholipeto, Lulimer, Javier, ahí está el saposo para ellos, ahí está Lulimer, ahí está Lulimer, para Daniel San José, ahí está la mameta Javier Casado, ahí está el chico venido desde el Río Seco, el saposo para Óscar El Castro y para Javier Cabezas. Podéis hablar de la mameta que sirven poquitos. Ahí está Lulimer, más que viene buscando, ahí línea de meta. Ahí está el saposo también para hoy, línea de meta para José Maduro. El chico del campo de Castilla. Otro más que viene a meta, ahí está el saposo que se ha vuelto a incorporar al mundo de las carreras. El saposo para Nacho de la Fuente. 24 minutos y 20 segundos. Ahora está Luis Alberto Casado, creo que es. Ahora viene una buena de la comisión rusa, ahí está el saposo para Luis Alberto Casado. Ahí está Luis Alberto Casado. Ya está el saposo que se baja, ya está el primer de la comisión rusa, ese aplauso para Santiago Andrés Pérez. Últimos metros y aplausos para Domingo Gésimo. Y buscando la línea de meta, Carlos Álvarez. Últimos metros y aplausos para Rubén Obrés. Últimos metros y ese aplauso para Rubén Obrés. Otro de los valientes que están con nosotros, ese aplauso para César Bastano. Buscando meta también. Y ese aplauso para Sergio Andrés. No, creo que le cae mucho, llega la primera chica, ahí está Marta Alejano. Mira a favorita, mientras siguen llegando los chicos. Ahora está Juan Párez, el saposo para él, ahora está Juan Párez Santiago. Y ahora está Jesús León, el saposo para Jesús de Bocaza. Últimos metros para Jesús de Bocaza. Y siguen llegando corredores a línea de meta, 140 corredores. Disfrutando de nuestra carrera y vienen tres más. Vamos a ver que les animamos, ahí está la primera chica. A las finales de Boña Cano, la que ha roto la carrera femenina. Ese aplauso para Fernando Rodríguez. Aplausos también para ellos dos, para Juan Pio César. Y esa vez está la carrera femenina. Ese aplauso para Boña Cano Fernández. Y ahora está José Antonio de la Sera también. Buscando línea de meta. Aplausos también para Michel García. Aplausos también para Antonio Reyes de Bocaza. Aplausos también para Santiago Reyes de Bocaza. Aplausos también para... Aplausos también para Diego Reyes de Bocaza. Aplausos también para Wolfgang. Y a nuestra segunda chica. Aplausos también para Marco Reyes de Bocaza. A difficulty llamado Fernando deoterores. Línea de meta para José Ignacio, últimos metros y abrazos también para José Ferencia, venga José, que te coge por detrás, que te ha cogido por detrás Samuel Barrios, ahora que lo sigue en el comercial, un salón de Sol y Carlos Rojo, y ahora es a Sidney, vamos a ir arriba, ese abrazo también para Cristian Higuera, va a hacer unos calorcitos en la Kirin, ahí está Angelito Rior, ese abrazo para Angel Rior, y para Miguel Rior, no, este es, perdón, para la vuelta, ahora todos los que buscan la meta, ahí está Jesús Iglesias, buscando la meta a todos los Virreina, el abrazo también para Óscar Velasco, y últimos metros para todos los comerciales rusa, ahí está Dilsson Oleta, ahí está también el abrazo fuerte para Juan López, y el chico del rock and roll, buscando Línea de meta, el abrazo para Ricardo Ola, el chico del rock and roll, a esa meta también para Alejandro Fernández, y hoy estamos la tercera chica, ese abrazo para Carlos Línea, Nuestra chica del clave se anuncia. y el chico del rock y el chico del rock, y el chico del rock y el chico del rock, en el rato para deja que la fila de se atreva, y los chico del rock y el gato, Otro de los colegios de los otros en la pelaja de Sala de San José, línea de meta para la familia Sicilia, para Marta y José está también Cary llegando a meta, y últimos metros para José Miguel Casado y los índices de ver cuál está Sergio Rueda. Otro más de meta es aplauso para Raúl Otuñez. Y otra vez así que esa meta es el fuerte aplauso para Celia López. Y ya está buscando la meta Jorge Rueda. A ese llegado seguimos animando, ese aplauso fuerte también para Miguel Ángel Puyo, ese aplauso para Miguel Ángel Puyo, y ahí está Alberto Lejano. Y el alma más que no es a prueba, ahí está Don Javier Rueda de Comercial Unsa. Últimos metros para Santiago Blanco. Está la camiseta de la pelota Blanca. Otro más de Comercial Unsa, ahí está Bruno. Ese aplauso para Bruno Casado. Y aplausos también para Tomás Rodríguez. A esa Sushanita de Luis de Sanés también, ese aplauso para Sushana y para Benzema. Vamos para Tomás Rodríguez. A esa de la mano de Tomás Rodríguez. Y a esa de la mano de Tomás Rodríguez. Y a esa de la mano de Tomás Rodríguez. Y a esa de la mano de Tomás Rodríguez. José María López. Últimos metros para Issa Rueda. Tomás Rodríguez. Y bajan un metros para Benzema. Llegamos Métzos para Sofía Saran, y la niña de Marta, que entraña con ella. Sigue llegando, seguimos animando a todos ellos. Ahí está Ocho Gumpeto, ese aplauso para ellos, ahí está Nacho. Ahí está llegando a Métzos también Antonio José, línea de Métzos de aplausos para José Antonio Paráez. Y ahí estaba buscando la línea de Marta, y nosotros San Francisco Carrera. ¡Pero si no ha sudado! ¡Ya ve! Sigue llegando a cuenta. Alza más a Métzos, ese aplauso también para él, ahí está Fernando Villegas. Pero ese partido, desde cuando hagan, empezamos corredores. Alza más a Métzos, ese aplauso también para Juan Manuel Castillo. Últimos metros también para Raúl, y últimos metros para Luis. Sigue llegando, seguimos animando. Alza más que menos, calma Méta. Alza ese aplauso para Pedro San Francisco. ¡Bien! 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 Alza de Carlos Franpiz Cojaniel, vamos con... 33 minutos de Carmela. Alza más a Métaro. Alza, actual en manos. Alza, Luis Miguel Sesma, venga Luis. Y últimos metros y aposos para Marco Ruyuela. Vamos Marcos Campeón A esa derecha con el bolsar de la mano Es que hay que sujetarle más fuerte A esa derecha arriba El chico de Iberto Línea de meta también para Pueblo Díaz Y a esa cara arriba arriba San Métaro Y una de esas parejas siempre de moda Y la pareja de moda siempre aquí donde son Gloria y Abusín Abusín y Gloria A los cuales hay que darles mucho más fuerte ese aplauso Abusín y Gloria 34 minutos para los campeones Vamos a buscar la línea de meta con un poco Donde viene Iberto Donde viene Carolina de Manuel Miguel Ángel Parra Vamos Marcos Dile muestra a tu mamá que lo chocas Ahora está llegando a meta también Luis Miguel Sánchez Le avince la meta Pueblo de la ronda Se ve ya Pueblo de la ronda Sigue la gran meta ese aplauso también para Fabio Pia Sentini Y últimos mesos para Alberto Vicente Ahora está la línea de meta para la línea de chula Que viene fresco A la línea de chula Y los chicos venimos de muy lejos Ahí está Pueblo de la ronda Pueblo de la talla Acompañado Acompañado por Ronald Espicazo Ahí está nuestra chicas a mesa también Es el aplauso para Ana María Es el aplauso para Ana María Acompañado por Gemma Línea de meta y aplausos para Manuel Ahí está llegando a meta Pepe Ya está llegando a meta ese aplauso para Dios Línea de meta y aplausos para Vicente y Álvaro Rodríguez Ahora está las chicas que tienen la meta Es el aplauso para Rafael Martí Y la chica 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 Es el aplauso para Pedro Luis Sánchez Y ahí está buscando la meta para Juan Serena Acompañado por los asesores Seguimos animando Venga que no se os oye Ahí está María del Carmen Arrullo Acompañado por Fernando Flores Vamos a ver Básamericano en Izan 37 minutos de carrera Mira que consiente y gloria Vale gracias ¿Quieres ahí agüita ahí? Para ver Venga que sea No se os oye Que se oye Esta vez Casi Venga que sea Para ver Algo ¡Vamos, Camerilla, Neta! ¡Erena María! Últimos metros también y abrazos para María Paz. ¡Y ahora está la meta Fernández a Sergión! ¡Otras más a Neta! ¡Es un abrazo fuerte para Francisco! ¡Acompañado por Diego! ¡Venga Francisco, Diego, Neta! ¡Oaccepto esa menta Mateus! ¡A eso le ofiam malo! ¡Mientras resuelo Maschka o Diego Meta! ¡A esta la la meta Agnie Foksué! ¡Y es una más que yo la meta Ese paraermón Martínez! ¡Gracias! 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 ¡Más carreras de niños! Que salga guapo, eh, que salga guapo. Seguimos en el gran mayor gol que fue la gran que va... Bueno, ¿cómo ha sido por dentro del campo de gol? Ven aquí, cuéntame. Ya que estás aquí poquito. ¿Cómo ha sido por dentro del campo de gol? Estaba recién llegado, disfrutado. Sí, mucho. Es una carrera totalmente diferente a cualquier otra carrera. Está muy interesante. Nos quedamos jugando, embajadito. Ahí está, solo de la mañana, espectacular. No te lo buscamos. Nos quedamos en tierra, hasta la casa. No te lo buscamos. Bueno, a los grandes que ha estado con nosotros, que ha disfrutado mucho de esta gran carrera de la tercera edición de la carrera aquí en la gran mayor gol. El día que tenemos que seguir, vamos a dar un poco de la carrera aquí en la gran carrera. ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Cuarenta y dos minutos! Hace 20 minutos que le doy primero, pero todavía nos queda un rota para el tiempo, que ya va a estar delante, cerca, a ver a la carrera. ¡Ay, no hay mayor gol! Bueno, ahí vemos a un corredor. No sabemos si será el último año, pero un corredor sí que gane para la meta. Vamos a animarle a los que estamos aquí, que no somos prácticamente sin nadie. Venga, ese último sueldo campeón. Ahora está buscando la última curva. ¡Vamos! Vamos a animarle, chicos, a él, a estar buscando la línea de meta. Y nuestro aplauso, ese aplauso para Jorge San José de Neite. ¡Vamos, Jorge, que no es el campeón! ¡Vamos, Jorge, que no es el campeón! ¡A ver, San Jorge, dentro de la línea de meta, Jorge San José, 43 minutos! ¡Vamos! ¡Que gran llega! ¡Vamos! ¿Lo sabemos o no? ¡Vamos! ¡Vamos!